Sí, la verdad es que trabajando, enfocándonos en el rival, haciendo las cosas de la mejor manera para enfrentar el partido que se viene, que es un partido bastante importante y estamos trabajando, creo que todas bien enfocadas en lo que queremos, que obviamente es sacar los puntos. La verdad es que el grupo está bastante unido, está bastante fuerte mentalmente, trabajando de la mejor manera, enfocándose en cada cosa para poder sacar el mejor resultado. La verdad es que está siendo una semana bastante buena para nosotras porque nos estamos enfocando en todas las cosas que necesitamos para este partido. La verdad es que bastante bien, poco a poco se nos está apoyando como es necesario y la verdad es que esperamos ver a la gente ahí apoyándonos también y creo que es importante que podamos jugar ahí en el mundo. Nada, que nos sigamos apoyando, que gracias por estar ahí. La verdad es que siempre es grato ver que nos apoyan y más de los que están siempre. Entonces, nada, que muchas gracias y los esperamos ver el 3 de diciembre.